Es un paciente varón de 29 años de edad, procedente de Lima, de operación vigilante. El paciente refiere que aproximadamente hace 4 semanas presenta un dolor lumbar y miembros inferiores, con lo cual le administran vía intramuscular analgésicos inferiores en repetidas ocasiones. Posteriormente refiere el paciente que después de aproximadamente 2 semanas después, presenta una tumoración glútea derecha, por lo que deja de administrarse las inyecciones intramusculares en ese lugar. Y se empieza a inyectar en el otro glúteo. Pasaron unos días y refiere que se le agregó un dolor en cadena izquierda con limitación funcional y la aparición de pústulas en abdomen y en un rígido. Posteriormente, una semana antes del ingreso al hospital, él presenta malestar general, cefalea, dolor cervical y un día antes del ingreso a la emergencia, presenta trastornos de sensorializarte, por lo que es llevado por los familiares a la emergencia del hospital, donde se le evidencia signos menincios. Los antecedentes de importancia, bueno, el paciente refiere a haber tenido infecciones respiratorias recurrentes, hipotitis en la infancia y dos episodios de neumonía a los 3-15 años. Y refiere también a haber presentado infecciones repetidas de piel, que refiere al tipo forúnculo, que se lian con antibiótica alterativa. Hace 10 años presentó también una infección de gonorrea y refiere al paciente a haber presentado una fractura de clavícula por un traumatismo mínimo, ¿no? Y hasta la actualidad, hace 25 años, hasta la actualidad, es presentado en mis pambios facial derechos. Este es el paciente. A nosotros nos hicieron interconsulta. Ya nosotros lo vimos, obviamente, días después. Nos hicieron las interconsultas por las naciones de piel. Y lo que se encontró fueron unas pústulas que se limitaban en abdomen y en miembro inferior. Siguiente. Bueno, acá se pueden observar. Son pústulas y algunas lesiones erosivocustrosas, múltiples, en la región abdominal. Siguiente. Y algunas escasas en miembro inferior. Siguiente. Y tumoraciones blandas sobre la articulación de la muñeca izquierda. Una se presentaba en el torso de la muñeca y otra en el torso de la mano y otra en la cara radial. No sé si se puede observar. Que lo que nos llamaba la atención es que uno presentaba signos de eslobosis. Que era aproximadamente de más o menos 2.5 centímetros de diámetro y no dolorosas. Y este es el acceso que se presentaba en el torso de la mano. Y también quisimos recalcar que el paciente presentaba unicomicosis, tanto de manos como de crícolos. En el resto del examen, cuando ya nosotros lo vimos, la función del quitario ya estaba normal. El paciente estaba lúcido, en aparente regular estado general, de hidratación y de nutrición. Y lo que sí presentaba era una denopatía inquiniana izquierda de 2 centímetros de diámetro dolorosa en modo. En la calidad oral se encontraron placas en oficinas, un carrillo. Y en el aparato respiratorio y cardiovascular normal, en la goma, lo único que se encontró fue que estaba sin pánico, ¿no? Con dios y de rares donde estaba. Neurológico el paciente ya estaba lúcido, sin signos de nichos, con cálculos 15. Y bueno, el infango facial derecho que presentaba. Y osteomuncular tenía un rango articular de cadera izquierda disminuida. Y en forma antálgica presentaba el hielo inferior izquierdo flexionado y con rotación izquierda. Bien. Bueno, hasta ahí con la clínica.